¿Qué, qué? ¿Perdón? ¿Qué crees que haga falta para poder hablar con... Un acercamiento con... Con las de allá y todo eso, pues eso, que en un momento dado así como de hola, este... ¿Cuándo nos vemos o cuándo platicamos? ¿Tú podrías dar ese paso, Marisol? Yo no es que espere que ellas me busquen, lo que pasa es que, bueno, pues yo hice en el momento lo que tuve que hacer. Digo, y al día de hoy mi hermana pues tiene mi teléfono y todo eso, ¿no? Marisol, finalmente tú podrías dar ese paso de llamarlas... ¿Tú perdonaste todo lo que pasó en ese camino? No sé, todavía no tengo respuestas hermosas. Y no es que viva en un rencor, ¿sabes? Pero me deben respuestas, mi amor. O sea, creo que a mí todavía al continente, no nada más a mí, ¿de acuerdo? Pero nos deben respuestas al respecto. Yo al día de hoy todavía no sé cómo falleció, no sé el por qué. Son muchas, son cosas, son muchas cosas. ¿Y tú tocarías esa puerta tal vez para aclarar todas estas dudas que durante tantos años no has tenido de respuesta? Ahorita no, ahorita no. Así que yo les diga, miren, la neta es que igual el lunes la busco, no. ¿Por qué? Porque más adelante sí. Porque tengo cosas que hacer, gracias a Dios. O sea, estoy en lo que estoy, tengo una vida, de acuerdo, tengo mis hijos, tengo mi marido, tengo este precioso proyecto para el cual ahorita ustedes están aquí. O sea, son muchas cosas, mi amor. No sé también qué día me toca ir allá, si me toca pronto quizás sí, no sé, pero así que te pueda yo decir, no, mira, te doy una vez la fecha y la hora. Marisol, pero hablando desde el corazón, ¿extrañas esa convivencia que tu papá siempre procuró entre Sarita? Pues más que el extraño, hermoso, al día de hoy creo que siempre lo he dicho, es esa tristeza, ¿sabes? Porque no entiendo el por qué tuvo que acabar lo que acabó así, sin entender todavía bien cómo fue que acabó. Entonces es eso, es esa tristeza, la verdad. ¿Qué crees que pensaría tu papá al ver ese tipo de separación? ¿Qué crees que pasa para qué pasa? Yo creo que se pondría muy triste, yo creo que se pondría muy triste, ¿sabes? Dentro de que a cada uno nos conoció, dentro de que a cada uno nos creció en su momento, pues yo creo que sí diría así como de... Si hubiera hecho una cara así como de... Bueno, ok. ¿Por qué no dar ese paso a lo mejor tú, Marisol, a lo mejor para tratar de arreglar las cosas y poderlo saber como los veíamos antes, ¿no? Muy unidos. Juntos, conviviendo unidos. Porque no es un, o sea, no es un, este, híjole, yo ya con su compromiso, yo lo salí a decir en razón directa de que yo hoy tengo una familia y ellos son mis familiares, y creo, o sea, y no por eso ni los he dejado de respetar, ni los he dejado de amar, ni los he dejado de nada, nada más que, bueno, pues cada quien tiene su vida, ¿no? Y como te digo, esta parte de, ah, pues es que siempre estaban juntos, pues no, ¿eh? O sea, la neta, no, yo digo, no, no, no vivíamos juntos, ¿no? Desde que José se divorció también nos volvimos a vivir juntos, no, o sea, no, 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 cada quien ha tenido su vida. De acuerdo, fuimos una familia muy pública, sí, yo desde que llegué al planeta, Dios mío, no sé inclusive si pañales vieron, de acuerdo, de mi parte al respecto, pero bueno, fuimos, esa familia pública en un momento dado, sí, y luego vino lo que vino con mis papás, que se divorciaron, sí, y luego mi papá se volvió a juntar con, ah, pues sí, o sea, es eso, mi amor, pero no, no, no por eso no hemos tenido como una identidad o una independencia, de acuerdo, yo soy la más, yo soy la todóloga de la familia porque yo hasta la universidad tuve ganas y tuve oportunidad de ir, de acuerdo, y tengo una licenciatura, y nunca dejé la música y luego estudié una carrera técnica de floristería y, o sea, bueno, pues esa he sido yo, de acuerdo, y hoy estoy casada y hoy tengo hijos y no vivo con mi mamá ni tengo que comer con mi mamá de lunes a viernes, ¿sí me explico? Es eso, pero no, no, me refiero, no hay más revuelta en razón directa de, ay, es que entonces, no sé qué, creo personalmente que tanto mi madre, de acuerdo, como mi otro familiar al día de hoy quizá han salido más a la luz a decir, pues es que no nos ve y no nos hace caso, que yo es donde digo, bueno, no es eso, o sea, es que pues tengo mi vida y tengo yo mis cosas y tú tienes tus planes y yo tengo los míos y besos, bendiciones y ya. ¡Gracias!